y desproporcionada hacia los partidos políticos nacionales. En lo referente al formato 1 de la convocatoria, se propone agregar el inciso E referente al acompañamiento de documentos a la manifestación de intención de copia simple elegible del anverso y reverso de la credencial para votar como toque a fe vigente del ciudadano interesado o interesada del representante legal y del encargado de la administración de los recursos para ir en concordancia con la base tercera e inciso B de la convocatoria. En cuanto al formato 2, se sugerirá incluir un inciso L que incluya la siguiente redacción, copia elegible del anverso y reverso de la credencial para votar del representante legal y de la persona designada para el manejo de los recursos financieros y de la rendición de los informes correspondientes. Lo anterior, con el fin de armonizar el formato 2 con la base tercera, número 4 de la convocatoria. Señoras y señores, el Partido del Trabajo apuesta por una integración de la Asamblea Constituyente Plural en donde las voces de los ciudadanos y partidos políticos encuentren los consensos necesarios para que esta ciudad de México y sobre todo sus habitantes vayan hacia niveles de prosperidad y bienestar social pero con certeza jurídica y en plena soberanía. Por su atención, gracias y cuarto, señor presidente. Gracias, señor representante. Tiene la palabra el diputado Rodrigo Atalada Artíguez, consejero del Poder Legislativo de Moneda. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Se dice mucho sobre esta nueva reforma. En los medios de comunicación se anuncia como un gran logro. Obviamente se omiten los temas oscuros. Hay cuatro cosas que son importantes mencionar. Lo primero es que la redacción de esta nueva Constitución estará a cargo de personajes ajenos a la dinámica progresista de esta ciudad. Y eso queda demostrado, como ya lo dijo anteriormente Horacio de Arte, que se entiende como un logro del Pacto por México, esta reforma. Entendamos el Pacto por México como un pacto que ha promovido reformas completamente lesivas a los ciudadanos. Sobre eso también hay que entender que existirá una sobrerepresentación de un partido político. y es un partido político que no tiene la aceptación del electorado en esta ciudad. Ese partido se llama PRI. Dicho esto, es que se designan 40 constituyentes. De estos designados son 14 diputados, 14 senadores, de los cuales de estos 14 senadores sólo 4 representarían el territorio del Distrito Federal, 6 designados por el Poder Ejecutivo Federal y 6 por el Jefe de Gobierno. También hay que entender otro punto oscuro de esta reforma del financiamiento. El financiamiento se entiende o lo han hecho entender como una novedad, no existen precedentes, no existen antecedentes a esta a esta elección. Entonces hay que repartirle a todos de manera igualitaria. Un punto también rascoso sobre ello es el financiamiento privado, que es solamente un peso menor al financiamiento público y de esta manera se garantiza que prevalece el financiamiento público sobre el privado. Entonces, ¿dónde quedan aquí las organizaciones vecinales y los comités de barrio que no tienen capacidad para obtener ese financiamiento privado? También está la repartición de los tiempos de rara intervención y por último la paridad de género. Cuando esta cuando este dictamen se votó en el pleno de la Cámara de Diputados se presentó una adenda del PRI en donde se incluía la equidad de género y se votó en el pleno con esa adenda. Pero resulta que la minuta enviada a la Cámara de Senadores no incluye ese adendo. Entonces aquí existe un vacío más. Es todo. Muchas gracias el señor diputado. Tiene la palabra el consejero Cidio Ibai. Una reforma constitucional nos tiene aquí. Fueron las cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos de los estados de la República quienes decidieron el nacimiento como entidad federativa de la Ciudad de México por una constitución propia que será aprobada por un constituyente en el que 60 miembros serán electos por el sufragio de los ciudadanos de la capital del país. Es que duda cabe una elección constitucional en toda regla más no una elección ordinaria para renovar poderes constituidos. La Constitución de la República ordena el financiamiento público para las elecciones y su predominancia en los recursos de los partidos. Es esa determinación constitucional la que nos lleva a proponer que se multiplique el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la capital por el salario mínimo vigente el 31 de julio de 2015 fecha que se utilizó también para estimar el financiamiento público a los partidos políticos para el 2016 como base para estimar cuál es el monto de recursos que deben destinarse a las campañas de la elección del constituyente. Como se sabe la constitución señala que cuando se trata de la renovación de todos los poderes electos el financiamiento de campaña corresponde al 50% adicional y en las llamadas elecciones intermedias el 30%. Es esta última cifra la que se toma entonces para determinar una bolsa agregada de 101 millones de pesos. No dar financiamiento público a los partidos y candidatos independientes implicaría desobedecer la constitución y por la vía de los hechos decir que sólo habrá financiamiento privado de particulares sería poner las condiciones de la competencia al servicio del poder de don dinero con la propuesta del financiamiento público retomamos la letra y el espíritu constitucional que reivindica como valor irrenunciable de las contiendas electorales a la equidad. Ahora bien es cierto que para las elecciones ordinarias de renovación de poderes la fórmula constitucional cita un criterio del 70% proporcional a la votación previa y 30% igualitario entre partidos pero establece algo más que todos los candidatos independientes accederán sólo al 2% del dinero del conjunto de los partidos y luego esa cifra se divide entre los independientes así con una bolsa de 101 millones de pesos aplicando la fórmula actual un partido político en lo individual podría recibir hasta 20 o 25 millones de pesos de financiamiento público y de registrarse 60 independientes les tocarían 33 mil pesos 33 mil pesos contra más de 20 millones la disproporción sería tan evidente como la pero el decreto constitucional que nos tiene aquí da un trato distinto a los independientes dice que podrán registrarse hasta 60 candidatos los mismos que postulará cada partido político nacional y que cuando alguno de esos candidatos independientes supere el cociente natural de la votación esto es 1.66% de los sufragios emitidos será el electro constituyente por eso para evitar que por la ley del financiamiento se construyan francas barreras de acceso a los independientes es que proponemos una fórmula de reparto igualitario entre partidos y en la bolsa agregada de los independientes hablamos de 10 millones 149 mil pesos para cada fuerza política y para todos los independientes que se lleguen a registrar eso sí con un límite al financiamiento que pudiera recibir un candidato independiente que en lo individual no puede ser equiparado a un partido político del 20% de la bolsa así si hubiera de 1 a 5 candidatos independientes corresponderán 2 millones de pesos y en el extremo de que se registren 60 independientes